Hola, quien les habla y Conservatorio Mozarte les invitamos a ser parte de este primer taller de herramientas para la creación de arreglos corales. Los contenidos de este taller te permitirán trabajar muy eficientemente con una optimización del tiempo y de acuerdo a las expectativas y necesidades de tu agrupación. Si bien es cierto que el talento y la intuición son importantes para nuestro trabajo, no es menos cierto que la técnica siempre será una gran aliada en este proceso. Nos vemos pronto, nos vemos en marzo. Un saludo.